Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a contar todo lo referente al megasófago en los perros, una enfermedad que puede ser prácticamente inaparente o con una sintomatología muy ligera, pero que en algunas ocasiones puede ser la responsable de la muerte súbita de vuestro perro. Aquí, en este vídeo, os lo cuento todo a partir de ahora. ¿Qué es el megasófago? Pues el megasófago, como su nombre indica, es una dilatación, aumento de volumen del esófago. El esófago, en lugar de ser un tubo, pasa a ser, como digamos, una gran bolsa. Viene a ser, salvando las distancias, como si en el perro, durante un tramo de su esófago, su esófago, que es un tubo, se ha convertido en lo que sería el buche de un ave. Es decir, un sitio donde se puede almacenar gran cantidad de alimento y esto va a tener una serie de consecuencias que en algunos casos pueden ser extremadamente graves para la vida de vuestro perro. ¿Y cuáles son las causas de este megasófago? Pues básicamente agrupamos las causas de un megasófago en tres grandes tipos de causas. Las causas de naturaleza congénita, es decir, animales que de forma hereditaria heredan esa predisposición o ese ya mayor volumen de la zona del esófago, que con el tiempo lógicamente se va ir agrandando, provocando la enfermedad en sí misma. Y luego distinguimos lo que denominamos megasófago adquirido. Es decir, es un megasófago que puede estar producido por diversas causas. Entre las causas más frecuentes podemos tener, por ejemplo, un botulismo, es decir, que el perro tenga una intoxicación por toxina botulínica. Es una toxina que afecta a cierto tipo de neuronas, a la inervación de la pared del esófago, con lo cual se acabará provocando un megasófago. Puede ser también, está relacionado con una miastenia, es decir, con un problema muscular. Hay enfermedades como, por ejemplo, el moquillo, que en cachorros pueden provocarnos también la aparición de este megasófago. Tenemos también que puede aparecer un megasófago ligado a un tumor o a una neoplasia en la pared del esófago. Es también frecuente que aparezca un megasófago, por ejemplo, tras una intoxicación de vuestro perro por plomo. Y también puede estar relacionado con enfermedades de tipo hormonal, como, por ejemplo, un hipotiroidismo, es decir, una falta de funcionamiento de la glándula tiroides, o un hiperadrenocorticalismo, es decir, un exceso de funcionamiento de las glándulas suprarrenales del perro. Como podéis ver, estas causas son muchas. Y luego tenemos un tercer gran grupo de causas que se les denominan causas idiopáticas que vienen a estar a caballo entre las causas de tipo congénito y algunas adquiridas, pero que no se sabe bien a qué son debidas. Es cierto, por ejemplo, que hay ciertas razas de perros que están más predispuestas a, de por sí, padecer un megasófago. Por ejemplo, los pastores alemanes, el sete irlandés o el randanés, como os digo, son razas de perros de tamaño voluminoso que ya de por sí, pues parece que tengan una cierta predisposición a aparecer esta patología. ¿Y cuáles son los síntomas que tiene un perro que presenta un megasófago? Pues en el caso de los cachorros, por ejemplo, el megasófago nos va a generar lo que se conoce como una neumonía por aspiración, es decir, que como se va a quedar en el esófago alimento, en un momento determinado ese alimento sale del esófago y en vez de expulsarse o regurgitarse hacia el exterior, es absorbido o pasa a través del atraque y puede llegar a pulmón, generando una neumonía que se conoce por aspiración, es decir, por la entrada de un cuerpo extraño en un sitio donde no tiene que estar, como es el tejido pulmonar. Lógicamente, en estos casos donde se produce una neumonía por aspiración, animal que estará con una disnea, es decir, con una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria ya avanzada, va a presentar también, por ejemplo, fiebre, es decir, todo como si fuese un cuadro neumónico, pero en este caso debido a un problema esofágico. El otro gran síntoma que presentan los perros con megasófago va a ser que son perros, ya no en cachorros, sino más en adultos, perros que de por sí justo nada más comer, todo lo que comen, en vez de vomitar, lo que hacen es regurgitar. La diferencia va a estar que en los vómitos va a haber presencia de alimento ya parcialmente digerido y con un contenido ácido del propio estómago. Mientras que en la regurgitación el alimento prácticamente, salvo que está masticado y con un poco de baba del perro, pero es un alimento que está prácticamente normal. De hecho, muchas veces el perro lo vuelve a ingerir prácticamente sin problema. Y otro síntoma, y este ya es francamente muy grave, es cuando la dilatación del esófago es muy grande, es decir, estamos ante un megasófago muy voluminoso, puede ocurrir que el estómago se mete como si fuera el dedo en un guante de estos de látex. Pues imaginaros que el estómago es el dedo y el guante de látex es el esófago. Pues se mete uno dentro de otro, se produce esa imaginación del estómago hacia dentro del esófago y aquí lo que se produce es una muerte súbita. De manera que, de ahí, que lo que os comentaba en la presentación del vídeo, lo importante que es ponerle coto a este problema. Y a este problema no es fácil de poner coto. De hecho, no hay tratamientos como vamos a ver a continuación muy excepcionales. En este caso, lo que mejor funciona para el megasófago son las medidas que yo llamo de manejo. De manejo, sobre todo, de la alimentación. Por ejemplo, se venden unas sillas para este tipo de perros que se llaman sillas baili. Estas sillas básicamente son, se parecen mucho, os pondré una imagen, a las sillas que se utilizan, las poltronas para que los niños coman cuando son bebés, esto que sea una silla elevada. Pues básicamente es eso. Lo que busca estas sillas es que el perro coma en una posición erguida. Pero entre vosotros, entre vosotros y yo, estas sillas son caras porque no se producen muchas y es un producto que es caro. Entonces, lo que podéis hacer en estos casos es, yo recomiendo siempre que, por ejemplo, en vez de poner de comer al perro en un comedero, pues obliguéis al perro, le ponéis la comida en el borde de una mesa. Una mesa que esté a la altura del perro. No le pongáis a un caniche la altura de una mesa normal porque el pobre, por más recto que se ponga, no va a llegar. Diga, me entendéis, ¿no? Se trata de que el animal pueda llegar con las patas anteriores a sujetarse del borde de la mesa de manera que pueda comer, al girarse con la cabeza, pueda comer del borde. Esta posición es la ideal porque en ese momento el alimento cuando lo ingiere ya prácticamente no se va a quedar en el megaesófago, sino que directamente va a pasar el estómago y esto es lo más importante. O sea, lo que no tenéis que hacer nunca es ponerle excesos de comida. Un perro con un megasófago es un perro que tiene que comer cuantas veces más al día mejor. La dieta que tenga que comer al día repartida en cuantas más tomas mejor. De muy pequeña cantidad. De manera que dé tiempo a que ese alimento pase al estómago sin agravar la dilatación del megasófago. Es decir, sin que el megasófago se haga más grande. Y otro pequeño truco que podéis utilizar es pues periódicamente variar la textura del alimento. No le deis siempre pienso. Pues darle de vez en cuando pienso. Luego vais cambiando a una papilla. Un día le dais una dieta líquida para que esto pase más fácil y un poquito se limpie indirectamente el esófago. Es decir, como veis son todo medidas más que veterinarias medidas de manejo. Y aparte de esto, pues ¿cuál va a ser el pronóstico? Pues el pronóstico es un poco incierto. Es cierto que algunas veces, pues por ejemplo los megasófagos congénitos, pues muchas veces cuando el animal crece, pues de por sí casi desaparecen. Y en el resto de casos, en los adquiridos y demás, pueden reducirse. Si eres capaz de tratar la causa original, pueden reducirse bastante. Aunque mi experiencia me dice que nunca se llegan a curar del todo. Y la mejor manera de convivir con ellas y que no den ningún problema es siempre tener muy pendiente lo que os he comentado de estas medidas de manejo. Y ya con esto poco más. Simplemente recordaros lo que os digo siempre. Por favor suscribiros al canal para que aquí os lo pongo para que a mucha gente le llegue ese tipo de vídeos y que puedan tener un acceso a un veterinario gratuito en estas épocas de crisis. Y aquí os dejo un vídeo que también seguramente os interesará. Que tengáis mi feliz día. Nos vemos. Chao.